Tú vas al cemeterio y le pides llevar un permiso, él te da el permiso, usted va con una vela negra y con esa vela usted llama a esa persona, yo voy al lugar acá y cuando yo voy al cemeterio, del miércoles para bienes santos o antes del miércoles santos, vamos al cemeterio a buscar los muertos. Y te dice quién que usted debe de llevar y quién usted no debe de llevar, si es cristiano usted dice no, esto no. Usted ha hablado con el varón del cemeterio, no se quejan los muertos que usted lo trae. A veces se quejan pero usted le da su yaguazo, porque hay muchos que son revés, usted tiene que darle su yaguazo para que sepa lo que va a hacer. Bienvenidos una vez más a este canal de El Increíble TV. Mi gente nos encontramos por aquí por Sabana Grande de Boyá, conociendo historia de la persona, nos encontramos con Ronnie, nos cuenta que fue ayudante desde pequeño a su madre, bueno haciendo cosas de lo que es trabajando misterio. Trabajamos misterio, trabajamos misterio. Hay muchas personas que no creen en esta cosa. Sí, eso existe, eso es. Y realmente yo soy de la persona que, o sea, yo no deposito mi fe en eso, pero como existe el bien existe el mal. Sí, exacto. Real, eso es algo indiscutible. ¿Cómo se siente usted Ronnie? Yo me siento un poquito, gracias al Señor, muy bien. Qué bueno. Porque el Señor me ha dado un poco de salud y estoy batallando, gracias al Señor. Le pido gracias al Señor porque el Señor, todo lo que yo le pido, me lo da. Sí. Usted, cuando pequeño, ¿cómo usted llega a ser lo que es ayudante de su madre? Sí, porque ella, todo lo que hacía, me llamaba a mí, siéntate aquí, haga esto y esto y esto. Y yo fui aprendiendo de ella y todo lo que ella hacía, ella consultaba a la persona y yo buscaba las plantas de hacer los medicamentos y me decía lo que yo tenía que hacer y yo lo preparaba. ¿Qué cosa lo pone a hacer a usted? No, pero si hay una persona enferma y cuando ella consulta y ve lo que tiene esa persona, si es cosa de médico, lo manda a un par médico. ¿Cómo ella sabe si es cosa de médico? Sí, porque el ministerio le dice, el ministerio le dice es cosa de médico que tiene. Si es cosa de médico, no le quitan un peso, mejor nada más paga la consulta y le dice ve al médico, ve al médico porque usted puede resolver esto. Pero si es cosa de ministerio, alguna enfermedad o algo que le tiran a la persona, porque hay muchas maldades. Hay personas que te tienen envidia y te tiran algo para que usted no eche para adelante, para que te atrase en todo lo que usted está haciendo. A veces esa persona, usted ve que usted está haciendo algo para su beneficio, esa persona trata de joderte, para atrasarte y te tira algo. ¿Llegaron clientes allá? Muchos, muchísimos. ¿Con este tipo de trabajo? Sí, sí, sí. Y gracias al señor ella lo ha ayudado a esa persona. Y cuando esa persona llega con esas situaciones, ella lo ayuda. Ok. Entonces, ¿qué fue lo más fuerte que usted llegó a ver cuando niño? O sea, usted siendo ayudante de ella. Porque usted me dice que usted llegó un tiempo en el cual usted escogió su lugar, ese es el lugar de su madre. Sí. Se quedó trabajando usted. No, 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 yo hago algo, yo hago algo, yo, yo, si hay que hacer cualquier cosa, hay alguien enfermo, algo que tiene algo, yo, algo, yo preparo algo y... ¿Pero como qué tipo de enfermedad? No, hay personas que tienen alguna enfermedad, no es enfermedad de Dios. ¿Tiene enfermedad natural? No. ¿No es algo natural? No, no es algo natural, es algo mandado. Oye, esa persona prepara a algún muerto, te tira, usted vive con una fiebre, un dolor de cabeza que no se te quita, entonces el día tú vas al médico, usted es igual siempre, porque ese no es natural, porque es algo mandado. ¿Eso lo prepara con los muertos? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo se prepara un...? Sí. ¿Qué tipo de trabajo hacen con los muertos para eso? Van al cementerio y hablan con el varón y coge un muerto de esos, un muerto de esos chiquitos sin bautizar, muerto, y lo preparan y te lo envían a ti, y te lo mandan a la persona. Esa persona, oye, se mantiene siempre enferma, si no, esto es eso, y con una fiebre que no se le quita, y algo que ni puede comer, todo le sale mal. Oye. Entonces, ¿el espíritu de ese muerto manda a esa persona? Sí, sí, sí. Ese espíritu le preparan con el nombre suyo y lo mandan a esa persona. Ok. Pero, bíblicamente, si no vamos a la Biblia, cuando una persona muere, va a un lugar donde no tiene la potestad de salir de ahí, de ese lugar. ¿Cómo se explica entonces que a través del misterio una persona le sacan el espíritu muerto? ¿Cómo se explica eso? Si en la Biblia, si no está aprobado por la Biblia. Sí, pero, dame decirte, el espíritu de Dios, esa persona muere, si muere de Dios, el espíritu se va. Pero, el muerto queda, el espíritu se va, pero queda, queda, el espíritu se queda aquí, aquí. ¿El alma? No, el alma se va, pero el muerto queda aquí. Tú vas al cemiterio y le pides llevar un permiso, este es el permiso, usted va con una vela negra, y con esa vela usted llama a esa persona, usted con ese espíritu, con ese espíritu que usted saca de ahí, usted se lo lleva, y lo prepara y le manda a esa persona, hay que ver con el nombre de esa persona, y lo prepara. Donde está esa persona, de que era que está esa persona, ese espíritu va allá mismo. ¿Usted alguna vez le ha tocado ir al cementerio, a quitar algún tipo de trabajo, que alguna persona va a hacer un trabajo? Sí, yo he ido a hacer un trabajo, yo he ido también a quitar un trabajo. ¿Hacer qué tipo de trabajo? Porque para ir a un cementerio, me imagino también, en una hora específica de la noche. Sí, a las 12 de la noche, yo voy a ir a un lugar acá, y cuando yo voy al cementerio, cuando del miércoles, para bienes santos, o antes del miércoles santos, vamos al cementerio, a buscar los muertos. ¿A buscar los muertos? ¿Cómo así? Sí, nosotros vamos a buscar esos muertos, para bailar a la, los mayores, para quién, si son 21 mayores, 21 muertos. ¿Qué es un mayor? El que baila a la. ¿Usted es un mayor? Sí, yo era mayor, yo bailaba, y yo también, yo recomendaba el grupo, yo con un fuete, yo recomiendo el grupo entero. Entonces, ¿estos tipos de muertos que ustedes buscan, para qué? Para bailar. Entonces, ¿esos espíritus se montan en ustedes? Se montan, y usted no se cansa. Usted puede pasar dos, tres días andando, bailando, y usted no se cansa. Porque en esa fiesta de palos se amanece. Sí, amanece. Entonces, ¿cómo ustedes llaman a esos muertos allá, en el cementerio? No, zombies, esos son los zombies. Sí, pero ¿qué proceso ustedes hacen? Para que ellos, ellos, se les... Sí. No, pero usted va con su, con su reglamento, usted lleva un arenque, usted lleva un arenque, un maíz tostado, café amargo, un cafecito dulce, y algo más, no se puede decir eso. Sí, no se puede decir eso, para que la gente lo invente. Exactamente, a veces usted dice de todo, la gente va a inventar, y tú vas y le presentas esto al varón, porque el varón te da permiso para que usted pueda levantarse muerto. Y te dice quién que usted debe de llevar y quién usted no debe de llevar. Si es cristiano, usted dice, no, esto no. ¿Usted ha hablado con el varón del cementerio? Sí, sí. ¿Pero usted lo ha visto, ha escuchado su voz, nada más? Sí, presenta, sí. ¿Cómo sube el varón del cementerio? ¿Cómo usted lo ha visto? Se levanta, y tú oyes la voz de él. A veces presenta, se levanta un perro negro o algo negro, se presenta, o presenta una sombra negra, y te dice, haga esto, haga esto así, te doy permiso para levantar fulano y fulano y fulano, fulano no. Y ahí él te da el permiso para que usted pueda levantar lo que usted viene a buscar. ¿Pero es una voz normal, como una persona, es una voz tenebrosa? ¿Cómo es la voz del varón del cementerio? No, casi normal, pero fuerte. Una voz fuerte. ¿Qué usted siente cuando...? No, en muchos refrescos usted siente el cuerpo muy, muy, muy motivado a veces, porque usted no va a ser, ya usted sabe lo que usted va a recibir, lo que usted va a encontrar cuando usted llegue. Antes de usted llegue para hacer lo que tú vas a hacer, ya tú sabes lo que usted va a recibir, tú tienes que ponerte en forma para poder recibirlo, el reflejo de él, porque el reflejo de él es fuerte. Si usted es muy sencillo de corazón, te tumba. Te tumba. Fuerte, mi gente. Sí, es muy fuerte. ¿Cómo le entrega a ustedes esos muertos? Usted dice que usted va a buscar 20 y pico. Sí, 21. Usted es la más grande, usted da un hilo negro. Con un hilo negro usted lleva la cantidad que usted quiera. ¿Con un hilo negro? Sí, con un hilo negro. Usted lo amarra. A veces usted está aquí, está en el crucero muerto. Y tú vas con ellos ahí. Y van ahí con ese hilo, tú lo llevas donde usted quiera. ¿Eso usted lo trae de noche? De noche. ¿No se quejan los muertos cuando usted lo trae? No, a veces se quejan, pero usted le da su yaguazo. ¿Usted le da? Sí, sí, usted le da su yaguazo. Porque hay muchos que son rebeldes. Usted tiene que darle su yaguazo para que sepa lo que va a hacer. De esos muertos, realmente hay personas que usted, conocido suyo. Sí, sí, sí. ¿Usted lo ha levantado? Sí, sí, sí. O sea, el personal que usted lo conoce, que hace lo que usted hacía de antes, bailaba, bailaba. Usted busca a esa persona. Esta persona te pone usted liviano también. Lo que hacía él, eso que tú haces, el cuerpo. Oye, porque el espíritu de él entra en ti. Todo esto que tú haces es la forma de él, hacía de antes. Así es. ¿Y esa persona lo puede reconocer a usted? Sí. ¿Cuándo usted va a buscarlo allá, ese espíritu, lo reconoce a usted? Porque usted dice que usted ha levantado a la gente que usted ha conocido ya en vida. Sí, sí. ¿Y habla con usted esa persona? Esa persona, no, no, usted no. Esa persona, él no puede hablar con usted. Porque usted va a buscarlo. No te puede decir que no. Si te dice que no, usted le da. Porque levantando una vez, si le dice que no, usted le da ese yaguazo ahí mismo. Ya, 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 él obedece ahí mismo. Oye, sí es mi madre. Bueno, mi gente, una historia fuerte en lo que es Demiterio. Usted dice que también a causa de eso, eso muerto usted lo ha traído aquí, a su casa. No, al altar. ¿Al altar? ¿No está en su casa? No. No. Sí, yo tengo altar, pero donde van a ser, es acá. Ok, entonces no hace esa fiesta aquí en su casa. No. Esa fiesta es donde que lo haces. Ok, entonces dice que a través de eso, y ese espíritu, le ha traído problemas en su casa, siente cosas, los vacas. No, 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 aquí, aquí, aquí. ¿Sí, aquí en su casa? Sí, por la zona, y él se siente y a veces yo tengo que salir atrás de ellos. ¿Atrás de los vacas? Sí. ¿Qué es un vaca? Un vaca, pues, se vuelve perro, vuelve un chivo grande, hasta un becerro vuelve. Así es. ¿Pero un vaca es una persona que hace este tipo de cosas? Exactamente. ¿O es un demonio, un espíritu? Sí, el vaca se vuelve, es una persona que se vuelve vaca. Ok, ¿qué cosas vive usted entonces? ¿Cuándo usted tiene que salir detrás de ellos? No, a empantarlo para que se vaya de ahí, porque a veces, había uno que estaba molestando noche y día, todos los martes y todos vienen, venían. Un día yo me agaché ahí mismo con bastón preparado y me quedé esperando, y cuando llego frente a mí a dos palos que había aquí dióthe demás, y cuando hizo así para cruzar de una vez sentió como el reflejo mío estaba cerca de ahí se paró se paró ahí y yo mirándolo para que cruce para ayudarle con el batón si yo le doy con mi batón muere se trata con un batón porque estaba preparado y cuando y cuando se paró como media hora y no quiso cruzar con la cadena en el cocote en el cuello y cuando yo hice así le dije mira vete no me pase aquí otra vez en mi patio no vuelve voy a pasar otra vez si tú si usted vuelve a pasar tengamos problemas y así dobló ahí y siguió para abajo sale para la carretera y se fue para abajo y jamás se pasa los martes los viernes en la carretera se va para acá arriba usted dice que eso tiene día en específico para salir si tiene su día martes y viernes porque tiene que ser martes y viernes esos son los días de ellos salir si sea que pasa y será otro día no no esos son los días que ellos cogen o sea es el día de convertirse en eso de convertirse en eso para salir así es mi hermano realmente una persona puede convertirse en un animal eso es real porque son cosas que yo van de brujo y le dan algo y ellos no saben esas cosas que le dan y ellos lo cogen y lo beben porque le dan con cosas que yo beben y eso y eso después y eso se transforma eso a ellos a veces ellos levantan a medianoche si yo lo hallan en el cruce ellos se hallan ellos mismos andando ellos están acostados y cuando cuando ellos se despiertan tan tan en un cruce están andando una persona que me tocó ese ese tema de que hay personas que se convierten en animal y en cosas así que realmente inconscientemente que lo hacen que no es con su conciencia que yo me quiero convertir esto y voy a salir no eso tiene que salir hoy obligatoriamente cuando llega ese día ellos cuentan acotados en su cama y cuando ellos despiertan ellos están en la calle pero es un demonio que atrapa a esta persona si es un demonio es algo muy fuerte que yo le ha dado y esa cosa lo transforma así a ellos ok dice que usted tenía un batón lo cual estaba preparado con cómo es la preparación de ese batón no se hace explicarlo exactamente así pero realmente que se le hace un bastón para más o menos que pueden plantar un vaca si ese batón hay un palo en el monte que que sirve para eso usted lo busca usted lo prepara te van de varón en un cemiterio donde un brujo te prepara ese batón como se llama ese palo que sepa el palo cruz palo cruz ese palo te lo prepara hay quien sea utilidad de con ese palo no sé voy a pararse más con ese palo preparado que lo más fuerte que usted ha visto en cuanto a eso de mi interés y si no yo habito muchas cosas porque yo ha vivido bastante de mi tiempo en eso regando con misterio ayudando a mamá oye a veces si yo no estoy aquí junto con ella hay trabajo que ya no puede hacer porque yo soy yo que tengo que hay que ayudarle a hacerlo hoy soy yo que tengo que ayudarlo a hacer ese trabajo hoy a veces hay cosas que se presenta y yo tengo que coger en cuenta porque hay cosas fuertes yo tengo que enfrentar mal porque yo tengo que hay que ayudarlo a hacerlo las cosas que son muy fuertes a veces llega una persona enfermo con muerto encima esa persona que se le sube esa persona quiere pelear con esa persona y yo tengo que enfrentarla porque sabes que ella es una mujer que no es igual que un hombre oye ahí hay alguien que llega allá con muerto encima un diablo encima fuerte yo tengo que enfrentarla ella tiene que sentarme nada nada más ya tiene que darme las indicaciones que yo tengo que hacer ya y yo resuelvo eso así entonces este espíritu que se le montan a la persona que lo más fuerte que usted ha vivido así con espíritu montado en otra persona así ya soy brujería que le lanzan o el espíritu de por sí no no a esa persona si al espíritu es bueno hay espíritu fue algo mandado oye hay espíritu es es bueno pero hay espíritu que que lo envía para matar esa persona hay espíritu que le envían para hacerle malo a esa persona sí señor sí porque sea en cuanto a eso que usted dice que se me pasó ahorita preguntarle sobre el barón del cementerio usted llevó unos cuantos condimentos te dijo un arenque como para que ustedes llevan estos tipos de cosas eso es lo que comer eso que quiere decir bien eso es lo que come el barón es la comida de él cuando tú van de barón te les lleva algo como que tiene que llevar un arenque porque un arenque eso es la comida de si tú vas a un trabajo y tú tienes que llevarle algo y si harán que tú no puedes dejar eso que llevas en los arenques para que puede comer y si tú no le lleva la arena que que sucede o no pero si usted no puede ver hay otra cosa como que usted tiene que llevarle algo lo que le gusta que estoy como agradeciendo exactamente si usted no se ha visto apretado una vez que metió un cementerio así en la hora de la noche a veces yo he ido a las 12 de la noche me ha cogido a las 12 yo he llegado a falta 5 o 6 minutos para las 12 a veces yo tengo que esperar que llegue a las 12 de la noche afuera para poder entrar donde el barón para hacer lo que yo voy a hacer a pedirle lo que yo voy a hacer hacer lo que yo voy a hacer usted tiene más hermano si nosotros mucho cuál es usted entre el grupo de hermanos suyo el primero no yo soy el más viejo de ellos de los hermanos porque usted cree que su madre lo cogió a usted para que para ser los ayudantes por qué motivo bueno para ellos yo creo de grupo y para que él ve que soy yo que le puede ayudar net porque supuestamente yo he escuchado que a veces estos tipos de espíritus reclaman al más pequeño no es que el espíritu reclama a que lo que él quiere a quien que quiere a quien él entiende que puede servirle servirle este espíritu hablan con usted o hablaron con ella para eso de que usted era el indicado para eso no no porque ese espíritu es hermano mío este espíritu es y reclama a la persona que que quiere que quiere para hacer ese trabajo como lo reclama el habla el habla el habla el habla a quien quiere si no le gusta a una persona no no le pone a eso le gusta a la persona que él le gusta de grupo oye mire yo tengo una hermana mía que trabaja en mi interior también el que está ella vive en italia oye eso que ya vive allá y tú sabes que esos misterios trabaja con la persona que que elige que le guste que no te va a contar mira con toda la persona usted sabe ella fue reclamada también por los espíritus donde chiquita ella me estuvo diciendo donde chiquita ella trabajaba con con su mamá con su mamá usted es un hermano de padre después y no 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 de padre y madre de padre y madre porque no vivían juntos sí 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 vivianos juntos eso es para la persona que no creen en este tipo de cosas que le diría esa persona no todo existe mi hermano eso existe oye la maldad existe y la bondad también porque eso existe hay muchas personas que no crea pero es real y sería así bueno mi gente le damos las gracias por llegar al final de este vídeo y le gracias a usted también por brindar de su conocimiento que me imagino que es una parte de lo que usted se sabe porque realmente se nota que realmente tiene conocimiento lo que usted habló sí 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 tú sabes que allí habías de donde la mamá mía se hacía fiesta de de tres días noche y día mataba toda la clase de animales para hacer esa fiesta cuando eso me cuando esos misterios suben se comen candela se comen en candela la persona come candela yo tengo un hermano mío que come candela oye un hermano mío que come candela usted ve ese es el hielo así que está en este medio de la candela rojito y hace así que lo agarra y pasa la lengua así por eso lo hace él cuando él quiere cuando no no cuando quiere no cuando el misterio cuando sube el misterio ok así es bueno por aquí nos encontraremos para una segunda parte yo sé que la persona más quiere seguir escuchando su experiencia así que estamos activos mi gente parece que suscríbanse y suscríbete y suscríbete y suscríbete en la cajita de comentarios